En este acto, 10 adultos mayores recibieron sus certificados del curso de informática básica que hace parte del programa de alfabetización digital promovido por el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional de Colombia. Adultos mayores que hemos formado en alfabetización digital, en las tecnologías de información y comunicación, muy contentos ya que este es uno de los programas banderas que tenemos acá en la Biblioteca Bicentenario y ya completamos más de 100 personas que se han beneficiado con esta iniciativa al Ministerio de Cultura. La capacitación en el uso y acceso a las tecnologías de la información y comunicación tuvo una duración de 35 horas. Allí, los participantes pudieron aprender sobre el manejo de los computadores, el uso de Internet y los aspectos fundamentales de las tecnologías de la información. Bueno, fue una experiencia muy bonita, pues yo no sabía de manejar el computador y aquí me dijeron que acá se editaba el curso y me animé y vine. Mira, fue un curso muy interesante, el profesor muy paciente, como éramos todos mayorcitos, de verdad, y muy bueno. Estamos esperando que nos llamen al segundo nivel. Estoy muy contento, muy satisfecho por, primero que todo, por la manera como la universidad impartió el curso, las estrategias que utilizó el profesor Erisaldo, que nos permitieron como adquirir el conocimiento de una manera mucho más fácil, sencilla. En las 14 oportunidades en las que se ha ofertado el curso que hace parte de esta estrategia, se han beneficiado 146 personas. De esta manera, la sede de Buisocorro a través de la Biblioteca Bicentenario, Antonia Santos, sigue fortaleciendo sus programas de extensión, vinculando a la provincia comunera.